Matt viaja a través de la ciudad. El sinfín de sensaciones inunda sus sentidos. Esto hace que Daredevil recuerde sus días de entrenamiento con Stick. El anciano le enseñó a enfocarse y a filtrar las sensaciones que no desea. De esta manera puede darle importancia a aquello que importa. Daredevil ha estado pasando los últimos días siguiendo a Ben Uric. Ahora Ben es dueño del Daily Bugle y no sabe que Matt es Daredevil, pero ha estado usando un alias en internet para esparcir mentiras peligrosas. Matt no lo entiende. Ben siempre ha sido un campeón de la verdad. Algo debe haberlo puesto en este camino de mentiras. Daredevil escucha la conversación entre Robby y Ben. Robertson tampoco puede seguir a Ben en este camino. Le está pidiendo que publique historias sensacionalistas. Y lo peor es que la única fuente que tienen es una cuenta anónima online. Ben responde que esa cuenta es muy popular hoy en día. Y eso es lo único que importa. La gente confía en ella. Pero Robby no quiere dejar atrás los hechos. Deben investigar primero. No obstante, Uric ya se cansó de ser el último en dar las noticias. Deben usar la información de esta cuenta para ser los primeros. Además, al final del día, él es el dueño del Bugle. Robby tiene que hacerle caso. A Robby no le queda de otra que aceptar las órdenes de su jefe. Desde lo más alto, Daredevil escucha. Él sabe que hay algo malo con Ben Uric. Algo que hace que su sentido de sacerdote se active. Pero entonces, un mensaje llega al celular de Matt. Es del padre Javi. Aparentemente tenía en una reunión el día de hoy. La iglesia está siendo visitada por los servicios de protección infantil. Y a los muchachos no les gusta esto. Todos piensan que esta mujer ha venido para ponerlos de regreso al sistema. La asistenta social promete que no ha venido a hacer eso. Solo quiere estar segura de que ellos estén bien. Entonces Matt llega a la parroquia. Él está algo agitado. Tuvo que venir a toda prisa. Luego, en la oficina de Matt, el sacerdote le prepara un café a la asistenta social. Él espera que su tardanza no afecte esta entrevista. La mujer responde de que eso no va a suceder. Ella puede darse cuenta de que los niños están siendo bien cuidados. Pero Matt debe comprender de que están siendo analizados con un microscopio. No puede tener más errores. Cualquier cosa que esté sucediendo en su vida tiene que ser arreglada de inmediato. Porque si no, los niños van a sufrir por eso. Por las noches, Daredevil nuevamente viaja por la ciudad. Él no puede tolerar que se digan mentiras sobre su parroquia. Esto hace que él se enoje. Y esta noche, él quiere lastimar a alguien. Matt va en busca de una nueva pandilla llamada Heat. Estos pandilleros han estado aniquilando a su competencia. Puede que esto se convierta en una guerra pronto. Daredevil pasa la próxima semana tratando de encontrarlos. Y cuando por fin lo hace, Matt ya no tiene mucha paciencia. Por su parte, los pandilleros conversan. Uno de ellos pregunta cuándo van a hacer trabajos más grandes. Pero ninguno de ellos lo sabe. El jefe es quien da las órdenes. Por lo menos, esto es mejor que trabajar para los militares. De repente, ellos escuchan un ruido. Y le piden al intruso que se muestre. Daredevil da la cara. Los pandilleros empiezan a disparar en contra de él. Pero Matt se mueve rápidamente y los ataca. De inmediato, los incapacita. Pero Matt sabe que aún quedan muchos más pandilleros. Y debe lidiar con ellos. Matt se lanza a la batalla. Pero pronto se acaba el momento de diversión. Daredevil rompe las luces cercanas. Los criminales se ven sumidos en la oscuridad. Y ahora están en el terreno de Daredevil. Matt toma unas cadenas y empieza a asfixiarlos. En lo más oscuro de la noche, uno a uno empiezan a caer. Pero entonces, uno de los pandilleros dispara hacia arriba. Y una tubería cae a toda prisa. Daredevil puede sentirla moviéndose por el aire. Matt salta desde el criminal, empujándolo lo suficiente para que no muera. Y luego lanza su bastón en contra de una grúa. Cuando Matt se ve rodeado, realmente no lo está. La grúa golpea a sus atacantes. Ya quedan muy pocos criminales. Y esta batalla ha terminado aunque no quieran aceptarlo. Sin embargo, en ese instante, el teléfono de Matt suena. El padre Javi ha enviado otro mensaje. Matt le pide al teléfono que reproduzca el mensaje en el mínimo de volumen. Solo él puede escucharlo. Javi quiere saber dónde está Matthew. Chloe ha tenido otra pesadilla. Y estaba llorando pidiendo para que el padre Matthew venga a ayudarla. Javi no sabe dónde está el sacerdote. Pero de seguro no está donde debería estar. Estas palabras lastiman a Matt. Pero no lo suficiente como para que se detenga. Daredevil continúa investigando. Estas armas son hechas por el gobierno. Y estos supuestos pandilleros son policías. Matt no sabe qué está sucediendo aquí. Pero tal vez en los teléfonos se encuentre información. Lamentablemente, estos teléfonos no están adaptados como el suyo. Usarlos es algo difícil para Matt. Cuando por fin está a punto de rendirse, él escucha su voz. Esta es la voz de alguien de otra vida. Y le da las órdenes a la pandilla Heat. Deben hacer interferencias, pero también acabar con los objetivos. Para Matt, esta voz es inolvidable. El responsable de todo esto es Bullseye. Muy bien, muchachos. De esta manera terminamos con un capítulo más de Daredevil. Recordemos que este cómic está siendo escrito por Salah Inamet, antiguo escritor de Miles Morales. Este número estuvo un poco mejor, pero creo que aún no se encuentra al nivel del Ron de Zaharsky. Podemos ver, si nos enfocamos, de que Amet está sentando las bases para todo este tema de los demonios. Estoy seguro de que Ben Urik está poseso. Desde el punto en el cual Matt dice mis sentidos de sacerdote están vibrando, por así decirlo. Ahora, introducir a Bullseye tan temprano, no lo sé. Siento que Matt tiene muchos más villanos que hubieran podido ser utilizados. El hecho de que todos los escritores utilicen a Bullseye cada vez que quieran escribir una historia de Daredevil se me hace bastante repetitivo. Y esto es algo que, por ejemplo, Zaharsky pudo solucionar. Él no tuvo que recurrir a Bullseye hasta casi el final de su primer run. De la primera parte del run, mejor dicho. Y al comienzo propuso a los Strongwinds, estos nuevos villanos que son multimillonarios. Me gustaría que más escritores tengan la imaginación para crear nuevos villanos que se sientan imponentes y que se sientan perdurables. Por ejemplo, los Strongwinds eran imponentes porque representaban al sistema y como derrotas al sistema. De eso se trataba todo el cómic de Zaharsky. A veces los villanos que simplemente Matt puede golpear no son tan interesantes. Sobre todo cuando Daredevil es un héroe que más que nada tiene un compás moral bastante grande. Entonces, como pones un villano interesante, pones un villano que desafíe su compás moral, no que lo agarre a vergasos. Ahora, por ese lado podemos tener a los demonios que quizás aparezcan de poco a poco, pero no lo sé. Vamos a ver como si la historia aún no me convence al 100%. Pero no es una mala historia, mi opinión es una B por el momento. Digamos ustedes muchachos qué opinan, déjenme sus opiniones en los comentarios. Y antes de irnos, un gran agradecimiento a las personas que son miembros del canal. Ellos hacen que estos videos sean posibles. Si quieren ayudar al canal directamente y obtener beneficios especiales durante los streams en Geekspedia, el link está en la descripción. Habiendo dicho eso, nos vemos en un próximo video.